Así es mi Sophie, malas noticias por supuesto, noticias tristes, la moda está de luto el día de hoy una de las casas más grandes de moda, bueno por supuesto está muy triste, murió el kaiser de la moda Karl Lagerfeld a sus 85 años en París, él fue director creativo de la casa Chanel desde 1983, fue quien revivió esta marca después de la muerte de Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco, porque bueno pues estaba evidentemente ya muy anticuada y bueno él vino a darle toda esta vida y este nuevo giro que bueno sigue pues presente hasta hoy en día, una mente sumamente creativa que trabajaba también como creador de colecciones para la casa Fendi con una capacidad inmensa de reinventar un talento único para el dibujo y bueno pues una persona que también ayudó a muchísimas personas a lo largo de su vida, a modelos en su carrera como por ejemplo la famosa Claudia Schiffer, Naomi Campbell entre muchísimas otras y bueno aunque se desconocen las causas de su muerte siempre será muy bien recordado, por supuesto fue alguien muy importante para la moda sobre todo en París, así que el portavoz del gobierno francés Benjamín Griveau afirmó en su cuenta de Twitter que pues Francia y París le deben muchísimo a Karl Lagerfeld y bueno en este tweet recuperó una de las místicas frases del kaiser de la moda acompañada de un retrato en blanco y negro del alemán y la frase dice en lo que me concierne lo más importante que hay que saber es que todo lo que los otros dicen no es necesariamente la verdad.